No creo que sea este el marco más adecuado de hablar de posiciones o de jugadores que no están con nosotros. Está claro que el Barça es un club que siempre está atento al mercado, a tener buenos jugadores, grandes jugadores, que es los que tenemos en la plantilla. Yo no me fijo tanto en los jugadores que están fuera como en los jugadores que están dentro. Entonces, en principio estoy muy contento con los jugadores que tengo, trabajo con ellos, trabajo sobre todo con la idea de conocerlos cada vez más. Está claro que es un jugador único y que el rol que va a tener, como el que siente, es el que siempre viene teniendo en los últimos años. Es un jugador que puede jugar en cualquier posición y puede hacerlo bien. Y está claro que nos condicionará, pero desde la manera más positiva que podemos tener. Pedir fichajes. Vamos a ver, nuestra comunicación siempre es fluida. Está claro que tenemos una interlocución en la que van saliendo nombres de jugadores que el club ha seguido. Pero vamos, así pedir, quiero ver este jugador porque es el objetivo de mi vida, no. Acostumbrado a tener a Messi como entrenador rival, ¿qué sensaciones ha tenido usted después de unos cuantos días de entrenarlo como jugador propio? Pues es una sensación de alivio. Esa es de lo que, cuando estás en el banquillo visitante, estás pensando qué es lo que tienes que hacer para parar esa oleada de juego que te llega encima. Y hay veces que te faltan jugadores para taparle. Y en este caso, pues bueno, ahora mismo lo que trato es de acostumbrarme a la forma de entrenar de ellos, de él también. Y sobre todo disfrutar de cómo lo hacen, ¿no? Porque hay veces que tú estás viendo un entrenamiento, estás dirigiendo y estás pensando que la mejor opción es aquella. Y resulta que la que tú decías no es aquella, sino es exactamente la que ellos han elegido, la que Messi ha elegido. O sea, hay veces que ven cosas que tú estás ahí adelante y no las ves.